¿Qué es un bicitaxi? ¿Quiénes son los bicitaxeros? Y si les da la cuenta, trabajar este medio de transporte. Todo esto y mucho más vamos a conocer en este video. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Por si no me conocen, me presento. Mi canal se llama Rosy Vlog, pero me pueden decir Rosy. Mis amores, en el videito del día de hoy vamos a conocer qué es un bicitaxi, quiénes son los bicitaxeros y si les da la cuenta, trabajar dando pedal en un bicitaxi. Así que, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Dale like, suscríbete por favor, comenta y comparte para que este video le llegue a muchas más personas. Así que, sin más preángulos, comencemos con el video. El bicitaxi fue inventado en Japón en los años 1869 por el revendedor Jonathan Scovia. A raíz de la aguda crisis económica cubana, iniciada en las décadas de los 90, el servicio público de transporte se vio gravemente afectado y vino a ser partícipe los vehículos de transportaciones animal, como los bicitaxi y los coches, ambos de fabricación artesanal. Bueno, aquí nos encontramos con el compañero Alexi López Pérez, quien es dueño de este bicitaxi, mírenlo aquí. Y él accedió a hacerles algunas preguntas, si quieres siéntate para que esté más cómodo. No se va a venir. Hacerle algunas preguntas y, por ejemplo, este bicitaxi es suyo o es arrendado, alquilado. No, ese bicitaxi es arrendado. Es arrendado. ¿En qué consiste la palabra arrendado? Explicar a las personas que están... Ese es como tipo alquilado. Ajá. Y entonces yo tengo que darle una cuota... Te digo que mañana porque no viene o no. Una cuota al dueño de visitas para yo poderlo trabajar. Ya después que tiene esa cuota diaria, ¿la cuota es diaria o es semanal? No es diario. Diario yo la hago ahora mismo y más tarde yo voy y se la llevo para su casa. Exacto. Ya después que tenga esa cuota diaria, lo que hace extra es suyo para su consumo. Ajá. Ahora la pregunta, ¿le alcanza esa cuota diaria para poder sobrevivir? Mira, mira, yo les voy a ser sincero. Aquí nada alcanza, nada, ni los salarios alcanzan para sobrevivir. Aquí nada alcanza. Uno va sobreviviendo con lo que uno va ganando día a día. Pero para nada. Ajá. Eh... Otra preguntita, ¿tienes que trabajar con mucho esfuerzo para poder...? Demasiado, demasiado esfuerzo, sacrificio. Esta provincia tiene demasiado loma. Y entonces, cliente, cuando tú le dices un precio de la carrera es bastante distante y hay bastante loma, prefieren coger un motor, un bicicleta eléctrico, un bicicleta eléctrico, menos lo que dan pedales. Ajá, esa es la otra. Existen los bicicleta eléctricos y los bicicleta de pedales que son estos que tienen la cadena. Y, por ejemplo, este tiene una cadena gorda. Ajá, pesa más. ¿Qué? Pesa más, pero bueno, es... Pesa en el sentido de... De darle al pedalo. De darle al pedalo. Exacto. Y están también los bicicleta eléctricos, que son los que se manejan sin ningún tipo de esfuerzo. Ajá. Como una motorina o una bicicleta eléctrica. Como una motorina, acelera y dale. ¿Y cuáles cobran más, los eléctricos o los de pedales? No, prácticamente estamos ahí intercalados con los precios. O sea, los precios están casi iguales y ustedes trabajan con mucho más esfuerzo. Pero se van más rápido en el eléctrico porque es más rápido, más cómodo, llega más rápido y todo se hace más rápido, más fácil. Entonces, por esa rápida han habido unos cuantos accidentes. En las mismas motos, en las motos han tenido unas cantidades accidentes enormes. Y entonces, uno se lo dice a los clientes, pero los clientes ya se van por lo más rápido. ¿Me entiendes? No te digo que no, hay un día, hay un día que uno sale más o menos, hay otro día, mira, un triciclo eléctrico. Ajá. Hay un día que uno sale más o menos, hay un día que no hace nada, nada más hace la plata el dueño y ya, chivin, chivin, chivin. Ajá. ¿Cuántas horas a veces se pasan sin tomar agua, sin merendar para poder? No, no, mira, yo sí te quiero que en cuestión de lo que es, a ver, ¿cómo te explico? En cuestión del alimento, uno sale desayunado de su casa con lo que tenga y va a empezar a su casa con lo que tenga, ¿me entiendes? En la calle, yo principalmente en la calle, yo no, yo no me alimento de nada porque no sé cómo lo preparan, no sé si el jugo está caliente, el frigo está caliente, no sé si está frío, está bien hecho, está bien preparado, está bien elaborado, no será, en vez de que no se nada, yo desayuno al almuerzo y tomo con mi casa. ¿Y no anda con su pavito de agua para cuando dé pedal? Sí, a veces, pero hoy se me quedó, hoy, hoy, hoy un día fresco, un día, en todo el tiempo de, 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 el día está caliente, el clima está medio frío, medio eso, no, prácticamente hace falta, pero, también no hace falta, pero, si hace falta el, su pavito de agua, pero bueno, el tormento que uno tiene en esta, en esta, en esta sociedad que estamos viviendo ahora últimamente, que todo está caro, y todo está subió a millón, no, ya no, ya no, se movía la cosa. Ariel, ¿qué? Ariel, ¿qué? Benavides. Benavides, ¿usted es el dueño de ese visitante? Yo he prestado. Ajá, prestado. Eh, quería preguntarle eso mismo, si el visitante es suyo, si es prestado, cuéntame su historia. Bueno, yo trabajo en La Salina, tengo un año y medio, soy estirador, recolectivadores, trabajo dos días así, dos días, descanso dos para dos. Ajá, o sea, le trabaja al Estado dos días y descansa dos días, y en esos dos días, le prestan el visitante. Ah, eh, pero va a pagar un extra y poder... Sobrevivir. Sobrevivir. Ahí, le alcanza con lo que gana por el Estado, y con lo que hace extra en el visitante, para poder sobrevivir. Sí, sí. Te da, te da la cuenta. Sí. ¿Tienes que trabajar mucho en el visitante? No, a tu horario, seis de la tarde, siete de la noche. Sí, es al... A la comodidad suya. A la comodidad suya. El visitante es de pedal o es eléctrico. De pedal. O sea, tiene que esforzarse bastante para poder darle pedal. Ya, gracias. Y bueno, en estos momentos vamos a entrevistar al Primo, el visitacero más conocido aquí en la provincia de Guantánamo. Dale, Primo, empecemos. Primero, ¿cuál es tu nombre completo? Yon Nidurán. Yon Nidurán. ¿Vives? En Maixi. En Maixi. O sea, allá tienes tu casa. Sí. Pero en esos momentos estás viviendo aquí en Guantánamo. En Guantánamo. ¿Y por qué vives aquí en Guantánamo? ¿Por qué tu decisión de venir a vivir y a trabajar el visitarse aquí en Guantánamo? Ah, porque allá no da la cuenta, vine para acá a trabajar esto, porque como allá no da la cuenta, vine para acá. Esto es, esto es para yo luce la casa. Y que no soy de aquí, de Guantánamo. O sea, sí, ya. O sea, tú eres nacido en Maixi. En Maixi. Y criado en Maixi. En Maixi. Vienes para acá, para la provincia de Guantánamo como tal, para poder trabajar el visitarse. Sí, estoy alquilado aquí. Según te han entendido, ¿también trabajas? En una empresa. En una empresa, o sea, al Estado. Al Estado. ¿Y tu decisión, por qué tu decisión de trabajar al Estado y también trabajar el visitarse? Porque si no es así, no puedo vivir como es la cosa, porque con lo que cobro no da la cuenta. Si no es con esto, no puedo vivir para comprar la cosa. O sea, gracias al visitarse, puedes tener un mejor desenvolvimiento a la hora de comprar tu producto de primera necesidad. La comida, lo básico. La comida y todo, sí. Ahí. ¿Y vives dónde? En Guantánamo, aquí en el norte. Sí, pero ¿tienes tu casa, tu casa o...? No, estoy en casa de una tía. O sea, estás en casa de una tía que te presta la casa para poder... Sí. Pero no tengo cama, pero bueno, ahí estoy. Ahí te prestan una cama, tú duermes en una cama, en un catre, como... En una camita. En una camita. Y con el dinero que haces, ¿tienes hijos, tienes familia? No, no, mi mamá y mi papá. Y hermanos. Ahí. Pero no viven bien como estoy yo aquí. Ya. Entonces, gracias al visitaxi puedes hacer un dinerito extra para poder ayudar a tus padres. Y miren cómo él trabaja, señores. Miren. Esta parte del visitaxi no tiene la lona, que es lo que lo protege a él del sol. Solo tiene la lona de allá atrás. Esta parte, él trabaja, le da el sol. Si llueve, se moja. El visitaxi, como pueden ver, también es de pedal, o sea, no es eléctrico. Él tiene que esforzarse dando pedal para poder transportar a las personas aquí y poder ganarse su dinerito. Miren. Miren con el sacrificio que trabaja este compañerito, al cual cariñosamente muchos de los guantanameros lo conocemos como el primo y le decimos el primo. Yo creo que nadie aquí te conoce por tu nombre. No, no. Todo el mundo te dice o primo o maizí. Maizí. Bueno, ya saben. Esta es la historia del compañerito primo, como cariñosamente le decimos. Y miren, miren realmente en las condiciones en que está el visitaxi. Pero bueno, gracias a ese visitaxi puedes ganarte la vida y vivir un poquito mejor. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video para que les llegue a muchas más personas. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.